Música Sí, mi nombre es Arquimed Rodríguez, me dedico a la confección del sombrero pintado. Vivo aquí en la comunidad de Membrillán, La Pintada, provincia de Gocle. Música Tengo 35 años de estar elaborando los sombreros, pero sin embargo desde años anteriores, años anteriores, como ocho años, ya yo sabía lo que era tejer. Pero en realidad de hacer un sombrero tengo 35 años. Bueno, esto viene de herencia de mi papá, que me enseñaron que con eso fue lo que ellos me educaron a mí, lo poco que pude educarme. Música Aprendí de ellos y con el tiempo, bueno, el cliente lo va haciendo uno experto. He seguido perfeccionándome y con ellos es lo que aprendí. Música 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 Música